YouTube Clan YouTube Clan YouTube Clan YouTube Clan YouTube Clan Suscríbanse a YouTube Clan Activen la campana de notificación Apoyen el proyecto ¿Qué es la que hay mi gente del YouTube Clan? Bienvenido a otra entrevista más como de costumbre en este canal, en esta ocasión le toca la oportunidad a N6, un artista aprobado ya, ya tiene su sonido el tipo N6, compay, el mismo de siempre le compare aplauso para N6 en cuero el tipo te en cuero y no lo vas a aplaudir y celebrando casi 5 millones de views ya en el tema con Aliani déjame abrir la entrevista con eso ¿cuántos Nacivi se han comprado? no, no, tranquilo, tranquilo hay un par de vainitas por Aliani ¿cómo se dio esa colaboración con Aliani García? miren, en verdad yo tenía pensado meterle a ella en un tema, hace un tiempo un temita de cuál es la M con el tema que yo saqué la cabeza en el movimiento realmente y me dieron durísimo no, que se yo qué, que los tigres de las redes que se yo qué, pero no la metimos y teníamos pensado meterla en el Remy ¿qué pasa? que ella vio una comunicación ok entonces me escribieron me presentaban algo le dije coño, tú lo miramos es una vaina con Aliani tú sabes ese tema a mí lo que gracias a Dios ha impactado a Evo un furor en la red con ese tema una vaina tuvo más impacto porque la lírica que tú le metiste fue como respondiéndole a la exesposa de Mozart a la para ¿cómo te salió eso? ¿cómo te surgió eso? entretenimiento entretenimiento mucha gente creía que en verdad éramos a la para no, porque al final la gente me conoce tú sabes, ya sabes de mí, sabe del NSA sabes que tengo pila de tiempo forzando y si no, yo digo, yo digo, saben que eres tú pero en las redes sociales estaban diciendo coño, cuidado, estaban como confundidos la respuesta de Moza en la para muchos noticieros y muchos bailes que no, que Moza en la para le tiran de sangre tú mismo te buscaste unos cuartos con eso ahí es verdad si tú sabes que uno va a hacer su ratito no, porque hay gente tú sabes que hay gente que mete curruna o fulano que problema, que se yo qué y al final entretenimiento, mi rey no, claro, porque la música se trata de eso pero mira yo he seguido tu carrera desde hace un tiempo y yo he notado que la canción desde cuándo, dime cuándo hace mucho tiempo con qué tema tú me conociste yo no me recuerdo el nombre pero era como yo creo que era un campeandro el diablo era como era como un campeardo donde tú y la gente incluso el tema todo el mundo lo compartía era por bluetooth que se pasaba oíste el campeonato de Moza y la gente lo pasaba como Moza y el panda también lo que te digo es que tú tienes una lírica durísima tú tienes tu flow o sea, tú tienes una lírica durísima tú no crees que que acuñar ese flow o así como que se parezca mucho a Moza te has restado en vez de sumarte porque tú tienes letra durísima y hay mucha gente lo que hace que te menoprecia en el sentido de que ah no, que tengo que estar copiando no, mira si tú supieras fíjate que el que anda criticando y metiéndose en todo son fanáticos fanáticos que son nuevos talentos que tienen toda su vida forzando y nunca han logrado nada entonces ven carajitos que vienen de abajo real y abajo real y están logrando algo y se llenan de odio ahora de lo contrario pila de fanáticos de lo del me hablan conmigo todos los días diario me tiran hago live me comentan fulano pa'lante tú eres duro esto que se yo que hay de todo que es lo que me dicen quiero un tema tuyo con fulano si porque yo he notado que o sea o sea no hay una división de que no que yo soy de fulano que te vamos a bailar que se yo no, no y lo que te digo que yo he notado que tu voz es naturalmente así o sea que tú no la fijes ni a propósito pero quisiera yo cantar como un bachatero en torno y salir de toto lío es verdad para que esté claro a buscar cuarto tú no has tratado como de buscar un flow como demasiado diferente como para que la gente te dé banda con eso bueno mi rey como te digo es el N6 y es el producto y tú no te puedes llevar de la gente porque quien se lleva de la gente siempre va a ver un pero y una contra entonces si te lleva de la gente ¿qué tú vas a hacer? soltar la música y decir me tienen jarto voy a matar uno me quites dos de esa vaina ¿tú no has tenido ningún contato ningún acercamiento con Mozart La Pared no te ha dicho nada sobre eso? exactamente no pero tengo gente que si por ejemplo Enrique Medina de famoso Batey ¿qué te dice Enrique? ¿te tiró Enrique? no, no él le ha dado mi entrevista y de todo hay una entrevista ahí con pila de vio y pila de vaina y controversia y en Facebook y de todo pero yo veo en las redes sociales que tú le hiciste una tiradera ¿a qué se debe eso entonces? a diligencia para mí ese es mi diligencia eso es puro entretenimiento nada personal no, no nada personal loco real porque yo tengo gente no tengo el contacto de él y que qué vaina pero yo tengo gente que me hacen llegar vaina de él y todo está frío ¿qué estoy haciendo yo? mi diligencia ¿cuál es la nueva canción que tú vas a promocionar ahora en todas las plataformas digitales? venimos con par de vainas heavy estamos montando un disco con paramba estamos pensando hacer una vaina con unos chilenos hay una vaina que están súper pegados y en Chile ya tú sabes venimos con par de vainas sorpresas porque cuando viene a ver te digo voy a tirar tal tema me gusta Kelly entonces te diré a Kelly de habla mentira ok ¿tú vas más enfocado al dembow porque esa es la tendencia o vas a hacer trap vas a hacer música diferente? realmente yo hago esto mi loco yo hago de todo trap, música romántica rap pero que tú sabes que realmente el dembow está trascendiendo unos niveles demasiado increíbles entonces ¿qué es lo que hay que hacer? colarse ahí para uno buscarse todos esos cuartos también ¿y cómo? o sea que las ventas digitales están dando su oro sí, claro hay que caer atrás de los streaming y de toda la vaina hay cuarto ahí ¿cómo se da el acercamiento? ¿cómo tú le llegas a su sobrita Music? ¿cómo tú trabajas? a través del coronel a través del coronel ¿y qué hace eso ese muchacho? no, está por ahí está por ahí viene de la mano el flaco llega a Music sigue siendo la familia y viene con unos temas picantes viene duro pero ya está activo ah, estaba preso el coronel tenía un problemita pero ya está rey a través del coronel ¿tú conociste? él te llevó para su sobrita hicimos un tema que se llamaba Wege medio millón de viewers en Belero Record comentando wey, eso está en manos de la justicia que se yo qué que bájenle a eso y al final le llegué a su sobrita un día estoy buscando al coronel me dice su sobrita que lo que dale pa' acá arriba vengan y lo conocí y me dijo que lo que dale pa' acá cualquier vaina estamos activos y hasta ahora estamos tirando un trabajo sí, su sobrita su sobrita apoya mucho nuevos talentos sí, apoya mucho talentos él lo hace de corazón o hay un contrato ahí no, no sin contrato porque como te digo ya venimos hace más de cinco años ya yo y él prácticamente venimos siendo como familia ajá real es lo que somos Gantel Clan somos una familia realmente hay par de chamaquitos nuevos pero que son par de chamaquitos heavy ok entonces nada vamos a tirar un verso de esos duros que tú tienes de los viejos yo te voy a tirar de esos versos viejos que me tripean hay gente que me dice porque ustedes tienen una fanática de una vaina y yo quiero que ellos sepan de qué tema con Alianna y de qué vaina tú le estás montando vamos a soltarle con ese dale con ese que todo el mundo sabe que es el tema sé que soy un cuervo también un fatal por buscar alegría me jodió el fiscal ahora me arrepiento sé que lo hice mal hasta todos mis fans me querían matar yo privando en las redes que el que más tiene que me encantó que el MVP lo mantiene una moña en el banco que a mí me sostiene hasta que me hablan de separación de bienes ya los paparazzi me tienen cansado hablando y hablando de lo que ha pasado que soy mujeriego y ellos se han inventado lo juro por charlón me tienen azarado muy duro señores el que no sabe eso ese fue el verso los 5 millones de views para que esté claro muy fuerte está muy fuerte mire y que te dice Alialni sobre eso te ha agradecido no ella es mía es mía personal y yo estoy muy agradecido pero en el momento que tú montaste esa pila ella te dijo coño espérate tú montaste eso que es lo que es no porque al final como te digo quien no trabaja con estrategia y no tiene dinero y que para una inversión y una vaina está feo y el negocio está que aunque tú consigas tu oro y tu vaina porque cualquier hora mismo te engañas te dice yo te pego y me liquido entonces ¿qué es lo que hay que hacer? trabajar con estrategia ¿cómo tú te hiciste trabajando con Alianita no, ya está bien no, ya está bien no, ya está bien no, ya está bien su pollita a ver si se arrebala no, 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 nunca ¿no? no ¿o era que el novio estaba cerca? no, porque en verdad en verdad no mira, trabajo, trabajo pero si de ahí tú sabes me presento una amiguita o una hermanita una vaina antes de finalizar ¿y cómo tuve este rechazo de Alofoker Music? recuerdo que en un momento él quiso desaparecerlo a todos en las redes a todos los que estaban jodiendo con redes ahí estaba Liany García vimos que tú estabas en una colaboración en ese tiempo ¿cuál es la M? sí, cuál es la M que salieron todas las redes sociales y Alofoker estaba en contra de eso tu opinión sobre eso tu opinión sobre Alofoker ¿por qué tú desde tu punto de vista tú crees que Alofoker quería destronar ese género de las redes sociales? esa generación tú sabes que Alofoker en verdad esos tigres pusieron Alofoker falsiaron fue en ese tiempo ajá ¿tú crees que estaba asustado Alofoker? claro que estaba asustado entonces él tiene un sistema que si sonó algo él quiere ver si involucrado si no lo ataca eso es lo que pasa incluso cuando yo salí que tiré panda yo lo puse en el emisor y de todo fulano ese chamaquito que venga aquí que nadie sabe yo no fui oh yo no fui después que él tiró me dedicó otro comentario a fulano hay que demandarlo que se yo que frenen ese carajito que se yo que rebosado ahora que tú hablas tú sientes como que eso le hace daño a Moza en la para en cierta forma cosas que tú haces como por ejemplo que hablamos que tú lanzaste una canción y todo el mundo ya estaba especulando que fue Moza que Moza le tiró ¿tú crees que eso le hace daño a Moza en la para? no, no creo no, no creo no creo no creo y él de un nivel ya que se le importa que si la música le resulta que si yo que esa gente también ya están como Toxicro que con su vaina de Abloy Cemento está feliz del mundo y que la música se cuide si tiene que cuidarse tú nunca has escuchado rumores o cosas de que él diga oye pero el chamaquito me está haciendo vaina él tiró una pullita no, no, no porque en verdad sí, él tiró una pullita pero él está está todo frío tranquilo ya está todo frío por ejemplo el primero que me habló de él fue Jain López que me dijo wey, estábamos en un coro y le puse una música tuya al pana que si yo qué y él se lo cogió a chiste eso es bueno él no está quillado con eso mete mano rompe claro porque para nada o sea porque hay gente que confunde la gente dice coño este chamaquito fulano no quiere saber de él vamos a hacerle la contra mentira no es así bueno da tus redes sociales a la gente y un saludo para los fanáticos del YouTube Clan ya ustedes saben los fanáticos del YouTube Clan estamos activos arroba N6 el mismo de siempre en toda la plataforma el flow y la vainita para que vean que uno ya tiene barriguita porque se atreven a decir pero ven acá y los 5 millones de views que lo que con eso y eso no he dejado nada vienen por ahí estos tigres me involucran y rompimos ya ustedes saben estamos activos N6 con el YouTube Clan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!